Sé que os encanta a todos cuando hago un reportaje hablando de la seducción, porque como dije en otro reportaje es el talón de Aquiles, es ese misterio, no se da con la tecla, no se da con la tecla, yo hace mucho tiempo que digo con la tecla, como sabéis todos vosotros, porque son muchos años ya, son las líneas muy seleccionadas, vuelo en un entorno apropiado y no tengo problema en sacar palomos de seducción, luego muy importante, que os lo he dicho y no me canso de repetirlo, mi casa la consagrididad es mínima, hay mucho vigor híbrido, ¿Qué pasa? Que yo tengo un palomo muy fuerte, con mucha templanza, potente y con frescura, pero todo lo he hecho a base de selección y selección y selección. Os hablo de seducción, pero antes, la intro. Os voy a poner un caso, vamos a ver este caso, cómo lo podemos resolver. Imaginemos, es algo que ha pasado, que pase y que pasará. ¿Qué dos mujeres se enamoran perdida y locamente del mismo hombre? Esas mujeres, por y porque es un hombre seductor, es un hombre galante, todo lo que ya sabéis que no os voy a contar aquí. ¿Vosotros creéis que esas dos mujeres se querrían entre sí? No, se odiarían a muerte. Si pudieran arrancarse los pelos y matarse y estrangularse lo harían. Lo que pasa es que, claro, ahí entramos ya en el raciocinio del ser humano. Pero si fuera por instinto, fijaos hasta dónde se podría llegar, que desgraciadamente muchas veces se ha llegado por ese instinto animal que tenemos todos dentro. Bueno, pues vais a ver un reportaje de lo que es la seducción. Un reportaje que no ha grabado nadie nunca, algunos seguramente lo hayáis visto alguna vez, pero es para que veáis hasta qué punto un palomo es seductor. Cuando un palomo es seductor y una paloma dice, este es mío y tú no me lo vas a quitar. Vamos a ver el trabajo de Don Tomasino, que es un palomo que va creciendo todos, todos los días. Ya va entrando en una edad buena, el palomo se va curando, se va haciendo, ha cerrado muchísimas palomas. Un gran palomo, un grandísimo palomo, lo digo yo. Y es un palomo que ya le ha cogido el aire a la seducción y seduce todo lo que se le ponga por delante. Vamos a ver el trabajo y os lo voy comentando. Trae una paloma. La paloma no viene con mucho celo. Os hago un inciso. Me preguntaba un amigo, dice, oye, viniendo las palomas, ¿cómo vienen a tu casa tan fuertes? ¿Cómo no entran de cabeza? Digo, pues es muy sencillo, porque esta paloma es una paloma de campo, es una paloma salvaje. Es una paloma que en un momento dado duerme en un palomar, duerme en un gallinero, duerme en una nave, duerme en una casa vieja, pero jamás ha visto un cajón. Entonces lo extraña mucho, ¿no? Muchísimo. ¿Qué ocurre? Que el palomo tiene que ir creciendo, desarrollando, aprendiendo el lenguaje para enamorarlas, para que la paloma entre, si no, la paloma no entra. Pero no entran así porque es una paloma muy, muy salvaje. Es una paloma de campo, que circunstancialmente está ahí en el pueblo, pero por su condición gregaria va y viene. Por eso muchas de las palomas, todas, que pinto y suelto a las palomas, alguna vez si vienen, pero no se da con frecuencia. ¡Gracias! 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 Porque estas palomas ven en una mosca y, o sea, en lo más mínimo ruido, se espantan. Son palomas muy, muy esquivas. No lo podéis ni imaginar. Se espantan. ¿Qué hace el palomo? Pues claro, con ese temperamento, esa casta que tiene el palomo, aparte de la seducción, la gran casta que tiene, pues sale a por ella. Dice, ¿pero dónde vas tú? Voy a por ti, te como, y te traigo otra vez. Esta paloma venía muy arisca y se la ha ido, ya no la trae. Rápidamente, busca otra paloma. Trae otra paloma. Como veis, es diferente. Una era azul sucia y esta es azul pancha blanca, que se dice en Valencia. Vamos a ver lo que hace el palomo. Vamos a ver lo que hace el palomo. Vamos a ver lo que hace el palomo. Esta paloma viene enamorada, no. Viene enamoradísima. Viene loca por el palomo. Ya la estáis viendo. Ya lo habéis visto. Un pequeño ruido que ha oído, un golpecito cuando entraba, cuando tal, ha salido como una bala. Muy desconfiadas. ¿Qué hace el palomo? Pues lo que hace siempre, irá por ella, porque esta paloma le ha gustado. Encima le ha dado celo. Hay un amor recíproco, que es lo que decimos de la seducción, que es lo que le hace crecer el palomo. Va por ella y vamos a ver lo que ocurre. Pues ya lo habéis visto, que trae otra paloma. Ahora trae una magaña. ¿Qué pasa? Que tiene el azul, lo ha visto la magaña, y la magaña ha dicho, que paloma guapo, me encanta, me voy contigo. Pero la otra no tiene que andar muy lejos. Ha tardado exactamente dos minutos en traer otra paloma, ¿eh? No crees que el palomo, el palomo mucho cuidado con él. Dos minutos. El azul tiene que estar por ahí. Vamos a ver qué pasa. No lo sé. No lo sé. Bueno, pues aquí llega la paloma azul. ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Qué ocurrirá ahora? Pues ya lo habéis visto. Lo que os he dicho al principio, han sacado su instinto animal y ya has visto la que se ha liado, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Que a don Tomasino, que también tiene sentimientos, se ha enamorado de la paloma azul. No solo hay que ser seductor, hay que ser inteligente y hay que saber lo que se quiere. Si os habéis dado cuenta, la paloma magaña era más fuerte, ha echado al azul, pero don Tomasino ha ido a por el azul. Él quiere la paloma azul. Trae el azul y se vuelve a liar. Otra vez, leña. ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Con este vídeo, lo que os he querido enseñar es lo que es el concepto de seducción. ¿Qué es un palomo seductor? ¿Cuál es el límite de la seducción? Y fijaos que el palomo tiene que crecer mucho, no, muchísimo, infinitamente más. Todo lo que hace ahora no es nada para que el palomo, si no se pierde y si lo conservo, si lo conservo, el palomo va a ser todavía mucho mejor. Va a ser un palomo, pues a lo mejor, como su tío hierbabuena, su tío malayerba, por parte de madre, como dije en el anterior reportaje, un palomo de primer nivel. Pero un palomo con mucha, mucha seducción y lo más importante, que es lo que os digo siempre, un palomo inteligente. ¿Por qué? Porque la seducción y la inteligencia en el instinto animal van ligadas por antonomasia. Eso es así. ¿Qué ocurre? Pues que el palomo es un palomo muy listo, muy inteligente, muy bueno y sabe lo que tiene que hacer. Eso es lo que yo quería saber, lo que quería ver y lo que os he querido enseñar en este vídeo. ¿Cómo resuelve un buen palomo en una situación así? Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis disfrutado del reportaje. Tengo más. El próximo reportaje va dedicado, antes del del morrillero, va dedicado a dos grandísimos aficionados, a una peña que se llama Liz Espartaco, una peña de conquista de Cuba y un aficionado cubano en el siguiente de Estados Unidos, que es un reportaje también, bueno o no, interesantísimo, pero ese reportaje no lo podía hacer antes que este. Teníais que ver este reportaje para luego entender el otro reportaje. Nada más, que lo paséis bien y próximamente más. Hasta luego.